María Elena García Rosales fue coronada como reina de la Expo Fiesta 2019 en el Teatro al Aire Libre del Malecón de la Cultura y de las Artes, con lo cual engalanará las fiestas de marzo del municipio de Lázaro Cárdenas, cuya presidenta municipal, María Itze Camacho Zapiaín, felicitó a todas las concursantes por su destacada participación, así como a los jueces que de manera imparcial calificaron a las concursantes. Se señaló que las participantes tuvieron que realizar pasarelas y a su vez contestar una serie de preguntas y respuestas. La elección de la nueva reina para las fiestas de marzo no fue fácil, prueba de ello es que la diferencia entre el primer y el segundo lugar fue de apenas un punto. La coronación de la nueva reina corrió a cargo de la alcaldesa, quien se hizo acompañar del director general de la Administración Portuaria Internacional de Lázaro Cárdenas, Zapilac, Raúl Antonio Correa Arenas y la secretarina de la Expo Fiesta 2018, Diana Elizabeth Cárdenas. Informo para Red 113, Javier Magaña.